muy bien en el vídeo anterior ya vimos cómo generar ya vimos cómo generar esta ya vemos cómo generar una vista 360 y cómo exportarla a una plataforma que soporte y demás y bueno ya ustedes saben que pueden ustedes encontrar otras alternativas pero twin motion también tiene una una presenta una forma de presentación que nos puede resultar interesante porque es bastante interactiva para ello lo primero que tengo que hacer es configurar lo que quiero presentar no entonces para eso voy a ver que tengo creo que yo ahorita aquí no he creado imágenes entonces voy a crear algunas imágenes por ejemplo me voy a poner desde esta parte hay que tener en cuenta que yo incluso puedo agregar notas no por ejemplo si me voy aquí a tus notes pongo tal vez está aquí y le pongo no sé no vista vamos a suponer que aunque bueno si el norte está vamos a suponer que el norte está para acá no vista sur bueno sería la vista oriente no entonces vamos a poner acá ahí está me vengo aquí imágenes y le doy crear no perfecto luego voy a poner acá una de aquí creo una voy a ir las renombrándonos también aquí va a ser importante que si tengan nombre porque en la presentación pues cada imagen se identifica con el nombre que se lee que se le asignó bueno entonces si no vamos a tener imagen 1 2 3 y demás vista el oriente pero en este caso por ejemplo también si yo me vengo para acá está este esta nota sigue activa si yo quisiera que no siguiera activa lo que tengo que hacer me vengo para acá ubico la nota en mí aquí en la jerarquía de los objetos la pago actualizó y si se fijan cuando me venga para acá esa nota ya va a estar oculta no sobre todo por si voy a estar agregando notas en en diferentes por ejemplo vamos a suponernos lo pongo aquí esta la vamos a poner acá le vamos a poner plaza vamos a borrar de esto y me vengo imágenes bueno aquí no va a ser necesario no pero acá sí por ejemplo si no quiero que se vea esta pues apago esta de plaza actualizó y ya se ve solamente esta y en esta se ve solamente la de plaza no igual podría recuerden que estas notitas las podemos acomodar como como mejor necesitemos para que no se vea tan tan intrusiva no esta por ejemplo y ok así podemos crear todas las las notas que necesitemos y demás yo voy a crear simplemente otro par de imágenes no para eso voy a apagar para que ya no quiero que se vean esas voy a crear otra desde acá crear esta se va a llamar vista poniente y una aérea por ejemplo no algo así vista aérea muy bien ok yo también puedo agregar vídeos me ponía acá vídeo y también rápidamente voy a configurar un par me voy a colocar aquí más o menos de hecho así y voy a creo que a mis imágenes bueno habrá que configurar las imágenes como las queremos no simplemente le estoy poniendo para qué no sé si se puede quedar así vídeo vídeo bueno voy a partir de esta presión vídeo no voy a voltear para acá ok y le voy a decir que quiero pues crear un vídeo no me voy a mover más para acá y voy a terminar aquí por ejemplo me regreso le doy play verifico que si está como como quería y pues bueno me parece que está muy bien regreso de nuevo a vídeo ahora tal vez voy a hacer una vamos a bajarnos aquí y vamos a bajarnos aquí voy a crear un vídeo voy a darle aquí en more Creo que es el paralelismo lo que nos está generando Vamos a hacer una vista así desde arriba Esta parte de aquí, me queda vídeo Voy a borrar este Lo que voy a hacer es volverme a poner acá Voy a ver hacia abajo Me voy a alejar Donde quiero comenzar Aquí Voy a darle actualizar acá Y ahora sí Voy a regresar acá No quiero subirme más Así Ahí está Me regreso Y ahí vemos cómo se ve Y voy a crear un último vídeo Que ahora voy a hacer desde acá Voy a darle Video Nuevo Ahí empezamos Me voy a subir un poco Más adelante Un poquito hacia abajo Más Me regreso Verificamos que Que esté bien Y listo Ok, ya que tenemos el contenido Que queremos nosotros Pues presentar Tal cual como su nombre lo dice Me vengo a los output Y voy a generar un presenter Aquí me dice que Pues tengo la opción de crear uno Voy a crear uno primero Y voy a Tengo que elegir Que Que contenido quiero que tenga Por ejemplo Voy a poner todas las imágenes Y voy a Puedo poner las panoramas También Si así fuera Necesario Y voy a poner Los videos Vamos a empezar Con los videos Primero Y luego las Las imágenes Muy bien Ya que tenemos esto Todo lo que queremos Presentar En el presenter Nosotros tenemos Básicamente dos opciones Nada más El primero es Si queremos Que se vean estos cuadros Negros alrededor De la imagen O sea Para que se vea Encuadrada La escena Como nosotros la guardamos O si se los quitamos Y se va a completar Con el resto del escenario Y tenemos Tres formas De movimiento Como les dije El presenter Es una herramienta De presentación interactiva Donde nosotros Podemos Pues bueno Podemos explorar O no El El modelo Tenemos tres formas El primero sería Free Que es En cualquier momento Podemos pausar La presentación Y empezar a recorrer El modelo Como si estuviéramos Aquí en Twinmotion El segundo es Ride Que podemos mover La cámara Pero digamos Que las vistas Estarían bloqueadas A las que nosotros Pusimos Ya sean imágenes Ya sean 360 Ya sean videos ¿No? Durante el video Vamos a poder mover La cámara Pero no vamos a poder Movernos libremente Y Locked Pues sería para mostrar Únicamente Lo que nosotros Dejamos como vistas ¿No? Sin que se pueda mover Cámara ni nada Solamente se verían Esas Esas vistas fijas ¿No? Entonces dependiendo Pues del proyecto Y de lo que hayamos Hecho también ¿No? Para presentar Pues podemos elegir Cualquiera Es en este caso Lo vamos a dejar En free Para poder visualizar Cómo sería Y bueno Para visualizarlo Tenemos dos maneras Lo podemos exportar Exportarlo Nos sirve para Abrirlo en cualquier Computadora Que no tenga Twinmotion Se generan una serie De archivos Ahí con Son un poco pesados Pero se puede abrir En cualquier computadora Que no tenga Twinmotion Y la segunda Pues es presentarlo Directamente desde aquí En Twinmotion Vamos a hacerlo Para que vean Cómo es El El proceso Y ahorita Lo exportamos Y vemos también Cómo sería Ya que Ya que se genera El archivo ¿No? Para verlo Desde Twinmotion Podemos irnos aquí Al ojo Una vez más Aquí al ojo Y aquí tenemos Perdón Y aquí tenemos La opción de Presenter El shortcut Es el F12 Si me vengo Para acá Esta es La La interfaz De Del Presenter Si se fijan En cualquier momento Yo puedo Mover La La vista Pero si le doy Play Lo que va a hacer Es empezar a correr Los videos Miren Por ejemplo Aquí si se fijan Los videos Si los dejé Como video 1, 2, 3 Y cada una De las imágenes Tiene Pues su Es su nombre Ahí vamos viendo El segundo video Que hicimos El tercero Puedo ocultar La interfaz También Para ver Claramente El contenido Y luego Se va a ir haciendo Los slides Por las vistas ¿No? Que por ejemplo Ahí vemos Que esa tiene La anotación Que dejamos Luego se cambia A esta Que habíamos dicho Para acá Y por último Aquí ¿No? Nada más Para Para Yo en cualquier momento Puedo pausar ¿No? Y aquí Lo interesante Está en que Cuando lo ponemos En free mode Además de mover La cámara Que esto sería Locked ¿No? Que yo me voy A cualquier vista Y puedo Mover La cámara Pero la diferencia Con este Es que en cualquier momento Si yo presiono Los botones De navegación Puedo empezar A explorar El proyecto Entonces eso Pues también Es bastante Interesante ¿No? También Durante los videos Si yo le doy Play al video Puedo mover La cámara Se sigue moviendo Y puedo Mover la vista ¿No? Entonces igual También eso Puede llegar A ser interesante Y muy bien Entonces pues Ese sería El presenter Ahora Eso lo puedo Podemos hacer Por ejemplo Si lo vamos A presentar En nuestra computadora Donde ya habíamos Estado trabajando Tenemos Twinmotion Y demás Si yo lo quisiera Para presentar En cualquier otra parte Que no lo tengo Instalado Y demás También puedo hacerlo Aquí le voy a quitar Estas panoramas Simplemente me vengo Aquí a presenter Selecciono este Y le voy a dar Start export Lo voy a exportar Aquí mismo En esta Voy a hacer una nueva Carpeta nada más ¿No? Presenter Seleccionar carpeta Y se va a empezar A exportar El documento Se va a tardar Un poquito Porque realmente Lo que haces Es procesar Todo el modelo Te pone también Ahí los archivos Que se necesitan Para el motor De render Que se vea En tiempo real Y es importante Tener en cuenta Que también La calidad De como podamos Exportar De como podamos Perdón Presentar El proyecto Pues va a depender También de la De la computadora En la que estemos ¿No? Es decir La calidad En la que se vea Va a depender También Porque al final Lo está haciendo En 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 tiempo real ¿No? Entonces de esa forma Lo podríamos ver Como Como la capacidad De correr Un juego ¿No? Por ejemplo Cualquier aplicación O programa Entonces dependiendo De la computadora En la que presentemos Y las capacidades De esta Va a ser La calidad En la que Lo vamos A poder Visualizar Entonces me voy A esperar Aquí a que A que se termine Exportada Porque si se va A tardar Un poquito Y regresamos Para ver Cuál es el Resultado ¿No? Muy bien Ya que se generó El archivo Vamos a tener Una carpeta Bueno que se generó La exportación Vamos a tener Una carpeta Ya adentro Bueno esta es la Carpeta que se genera ¿No? Y aquí Vamos a ver Que tenemos Algunas Alguna información ¿No? De entrada Vamos a darnos Cuenta que La carpeta Tiene un peso De 4.83 Gigas Bastante Considerable ¿No? Y vamos a tener En el caso Aquí para Windows Un archivo .exe Que será El que nos Permita Generar Bueno Abrir la presentación ¿No? Importante aquí Si nosotros Queremos Compartir O llevar Es importante Que Que nos Llevemos Toda la carpeta Porque si nada más Jalamos este Pues no se va a ver ¿No? Entonces es importante Que estén todos los archivos Juntos Vamos a darle doble clic Y vamos a ver Que Automáticamente Se abre Como si fuera Una especie De instancia De Twinmotion Pero aquí nos Marca Que es como Presenter Y aquí nos Dice Que podemos Hacer ¿No? Podemos Los mismos Controles Que tenemos Cuando nosotros Estamos editando Podemos Si tenemos Acceso A una pantalla Táctil También podemos Hacerlo Con Pantalla táctil O incluso Podemos utilizar Un control Para navegar A través De De la escena Entonces lo voy a dar Aquí ok Y pues básicamente Tenemos lo mismo ¿No? Que vimos dentro Del programa Pero aquí ya está Corriendo Desde De una manera Independiente Le puedo dar play Se empiezan a Voy a ponerle Pause Y aquí tenemos Algunas opciones También ¿No? Por ejemplo Puedo cambiar La hora Dentro de la misma Presentación Puedo cambiar La velocidad A la que camino Puedo poner Que Que solamente Pueda ir Caminando Por el Por las superficies ¿No? O que sea Para Como lo estamos Haciendo ahorita Como Fly mode ¿No? Y podemos Activar también VR ¿No? Podemos Aquí podemos Consultar algunas cosas De los Settings Podemos ponerlo En pantalla Completa Aquí vamos a poder Controlar La La calidad ¿No? La calidad En la que se está Visualizando Que esto es lo que Les comentaba Que realmente Se va a configurar Dependiendo De la computadora Por ejemplo Por ejemplo Si lo ponemos En low Le damos Ok Pues vemos Como Cambia todo Y Por el contrario Pues si lo ponemos En very high Pues vemos Como los detalles Pues son mayores ¿No? Y ahí habrá que Nada más Explorar El programa Automáticamente Te detecta ¿No? Pero Pues ahí Vamos Explorando Las opciones Y Pues es una Alternativa Más Para presentar Nuestros Proyectos Sería todo Entonces Por este Video Y nos Vemos En el Próximo 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 Próximo